En el marco del 105 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado de Jalisco de 1917, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado José María Martínez Martínez, acompañado por Alain Fernando Preciado López, subsecretario General de Gobierno, Daniel Espinoza Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, diputadas y diputados, develó en el patio constituyentes jaliscienses del Poder Legislativo una placa conmemorativa en homenaje a quienes integraron el Congreso Constituyente de Jalisco de 1824. Informó para ustedes, Cela Valadez. Gracias.